Soy Manuel Martínez Torán, profesor del Departamento de Dibujo de la Universidad Politécnica de Valencia, profesor de Diseño Industrial, y les voy a explicar el objeto de aprendizaje que iniciamos sobre la materia de dibujo para diseño industrial. El objeto de aprendizaje número 10 trata sobre la importancia del dibujo. Les voy a introducir de alguna manera una forma básica en lo que es el dibujo para el diseñador. En este objeto de aprendizaje veremos fundamentalmente el dibujo como lenguaje, las cualidades del dibujo en el diseño, y realizaremos una conclusión final. En cuanto a este objeto de aprendizaje, lo que tratamos es de hacer comprender a los alumnos de la importancia de plasmar las ideas a través del dibujo, como un lenguaje de carácter universal, pero un lenguaje propio, y apreciar las posibilidades que nos aporta el dibujo para generar y también construir inicialmente las ideas. Quienes no dominan el dibujo muchas veces se ven forzados a diseñar lo que saben dibujar, en lugar de dibujar lo que saben diseñar. Nuestras limitaciones las debería marcar nuestra imaginación y no nuestro medio de expresión. Por ello, vamos a tratar de incidir en el dibujo no como un medio, sino también en una labor de conceptualización y una labor analítica, en un proceso de análisis. En cuanto al dibujo como lenguaje, aquí tenemos una serie de bosquejos rápidos, utilizados o realizados por un alumno, sobre diferentes formas de hacer las uniones. Cuando hablamos del dibujo como lenguaje, el dibujo es un valiosísimo medio para organizar las ideas, o simplemente para capturar y marcar hitos en lo que es la evolución y el flujo de nuestro propio pensamiento. Cuando mayor sea el grado de la capacidad de representación, mayor y mejor será la transferencia que podamos hacer de un lenguaje a otro. El dibujo como lenguaje. Aquí tenemos una referencia de un producto tecnológico y cómo se realizan los primeros esbozos, los primeros bocetos de trabajo. Estos esbozos, fundamentalmente, lo que reflejan es el análisis de nuestras primeras formas de pensamiento. Y el dibujo se convierte, por tanto, en una herramienta que traduce lo que pensamos sobre el papel. Donde a través de diferentes vistas se puede visualizar de una forma analítica, no estamos haciendo un dibujo de presentación ahora, de una forma analítica, la geometría que tiene el objeto. Es un dibujo que básicamente funciona como respuesta a las necesidades proyectivas que tiene el propio diseñador a la hora de analizar y reflexionar sobre lo que está haciendo. Las cualidades del dibujo. Cuando el aspecto de un producto es un factor importante. Es decir, cuanto más el factor diferencial de un producto es necesario, más necesitamos esta herramienta de trabajo. Es decir, para muchas empresas es difícil resolver el problema de la diferenciación y el recurso del diseño se convierte en una herramienta importante. Por lo tanto, si hay que lograr esa diferenciación hay que buscarla. El dibujo se convierte en un recurso que permite precisamente hacer una reflexión sobre esos aspectos. Muchas veces aspectos estéticos, perceptivos, pero también de carácter técnico o de carácter incluso estratégico. El dibujo se hace indispensable también para resolver formas complejas. Es decir, aquí a lo mejor tenemos una superficie que nos puede parecer muy sencilla. Posiblemente esto es el diseño de una PDA. Pero, lógicamente, esa superficie tiene que estar, o esa geometría, tiene que estar logrado a través de una tecnología o a través de un proceso. Pues tenemos que, evidentemente, pensar que esa superficie tiene que estar resuelta de alguna manera. Tiene que además también estar dimensionada porque hay unas limitaciones técnicas o hay unas limitaciones de norma. Entonces, lógicamente, cualquier superficie que, de alguna forma, pues exige una cierta complejidad, no solamente por su geometría o su forma, sino por su procesado, conviene utilizar el dibujo como un recurso de análisis y de comunicación. Cuando mejor dibuje, por tanto, el diseñador, mayor será su capacidad de estilización. Es la capacidad de pasar de un medio a otro respetando la esencia de lo que es la primera idea. Las cualidades del dibujo. En cuanto a las cualidades del dibujo, siempre que se inicia un proyecto de diseño, se hace imprescindible presentar las ideas o los resultados a un cliente o a un colega. Es decir, se convierte en el primer elemento no solamente de análisis, sino también de transmisión de datos, de transmisión de información. Muchas veces nos encontramos ante clientes o en un equipo, en una mesa de trabajo, y tenemos que iniciar un proyecto y, aparte de escribir las especificaciones o los puntos de partida, tenemos que empezar a trazar. El diseñador, también, por su cuenta, empieza a trazar las ideas y hacer ese análisis y combinando las formas y las geometrías. Cuando una idea puede tener un potencial, pero no está del todo definida, puede ser mucho más interesante apoyarse en el dibujo. En cuanto a las cualidades del dibujo, también es el hecho de que una idea pueda ser presentada a través de un dibujo, siempre va a indicar que no es una idea cerrada, es una idea abierta. ¿Por qué de esto? Pues porque muchas veces el diseño forma parte de la cultura o el lenguaje de las tomas de decisión. No solamente las decisiones de alto nivel, como pueda ser un staff o pueda ser una gerencia, también las propias decisiones que realiza el propio diseñador o realiza en equipo de trabajo. O incluso con otros tipos de disciplinas, como puedan ser comerciales, como puedan ser ingenieros, como puedan ser personas o técnicos especializados de taller. Entonces, digamos, esa idea conviene siempre reflejarla de una forma no cerrada, no es un diseño definitivo, sino que es un valor que puede ser enriquecido por más personas o por tu propio equipo. Cosa que no ocurre en el caso de los renders virtuales, digamos, de las ilustraciones o los dibujos realizados a través del Computer Advanced Systems o a través de otro tipo de tecnologías CAD-CAM. Es decir, el render virtual o los modelos o prototipos con un modelo de representación importante indican siempre un modelo mucho más cerrado. El dibujo nos ayuda desde el punto de vista proyectivo, y de ahí muchas veces se denomina dibujo proyectivo, precisamente a trabajar de una forma muchísimo más abierta. Como conclusiones a este objeto de aprendizaje, queremos transmitir al alumno la importancia de que el dibujo puede ayudar muchísimo a realizar lo que son los modelos y la construcción de sus diseños. Un dibujo nunca puede reemplazar a una maqueta, es decir, nunca va a poder llegar a tener el lenguaje o la codificación que un modelo tridimensional, como hemos visto en otros objetos de aprendizaje, puede llegar. Pero es un modelo de iniciación, de construcción de la idea. Es un buen complemento inicial para resolver los problemas proyectivos. Y para construir un modelo o un prototipo, para el diseñador desde el primer momento, entendemos que un modelo es difícil de modificar, es difícil de construir. Con lo cual, es interesante que complemente el lenguaje bidimensional del dibujo con lo que va a ser el lenguaje tridimensional. Y a la hora de presentar un proyecto, es muy importante tener en cuenta estos valores, sobre todo dentro de lo que son las etapas iniciales de un proyecto. Por ello, hemos querido incidir en este primer objeto de aprendizaje, en la importancia del dibujo.